¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Clases de Guitarra. Vamos a trabajar juntos, compás por compás, el estudio número 13 de Leo Brauer, de los estudios sencillos. Ya comenzamos. Si no has tocado ligados dobles anteriormente, no te preocupes. Vamos a ir quitando las dificultades. El estudio indica para los ligados dobles y para las posiciones fijas. Entonces, vamos a ir primero tocando sin las posiciones fijas y sin los ligados. En la nota superior tengo La sostenido y Fa sostenido. Vamos a quitar el ligado y va a estar sonando de la siguiente manera. En la mano derecha, cuando toques dos notas al mismo tiempo, considera como si estuvieras moviendo un solo dedo cuando se están moviendo los dos. Yo me he dado cuenta que cuando hago este estudio, una vez que estoy tocando el bajo, también coloco el dedo anular en la primera cuerda en algunas ocasiones. Pruébalo, a lo mejor funciona para darle más estabilidad a la mano derecha. Entonces, ya tocamos sin los ligados, así que ya lo escuchamos. A lo largo del compás 1 y 2 se están moviendo de la misma manera. La sostenido, Fa sostenido, con el rey y el sol al aire. Ahora, en el estudio 13 y en el estudio 14, vamos a estar trabajando los ligados dobles. Una manera de hacerlo, por lo que te decía que no te preocupes que son fáciles de hacerlo, vamos a estar practicando de la siguiente manera. Dale la vuelta a la guitarra y vamos a estar haciendo fuerza, golpeando con los dedos 2 y 3 medio y anular en la parte trasera del diapasón. Ahora, coloco el dedo 1 en un punto fijo, que es la nota, en teoría, de la nota de Fa sostenido, entonces ya estoy tocando con una posición fija y hago el mismo golpe. Con los dedos 2 y 3 asegurándome que caigan al mismo tiempo siempre. Regreso a la posición normal. Y ahora tienen hasta exceso de fuerza. Vamos a estar trabajando ese ejercicio a lo largo de este estudio y del siguiente, del 14. Muy bien, ahora ya vamos a la posición fija, que es la nota del bajo, en este caso el Fa sostenido. Como tenemos dos diferentes dinámicas, el bajo forte, acentuado, y la melodía superior, piano, legato, vamos a necesitar en la mano derecha tocar en dos sitios diferentes. En la mano derecha tenemos, por un lado, la parte central de la guitarra, que es una zona con claridad, y después de esto ya vienen los colores. Aquí, muy dulce, acá metálico, y aquí muy claro. En el caso del pulgar, para poder tocarlo fuerte, vamos a tocarlo de esta manera. Tiene mucha mayor resistencia la cuerda, así que podemos ponerle mucha fuerza. Vamos adelante ahora, ya colocando las dos notas. Escuchamos el bajo. En entre el compás 4 y el 5, hay un cambio en la digitación de la mano izquierda, para liberar el dedo 2. Digamos que hay un enroque aquí. Primero con el 3 y el 2, y luego con el 3 y el 4. De esta manera liberamos el dedo medio, para tocar después la nota de sol. Compás 6. En estos ligados, no separes el dedo 1. Una vez que haces solfa, fijo, dedo 4 a la, y ahora estoy en el compás 7, y cambio. Primero sin ligados, ahora con ligados. Vamos a evitarnos el ejercicio golpeando por atrás del diapasón, porque con el 1 y el 2, sale de maravilla. Además, no tenemos la posición fija, porque el bajo está sonando al aire. Compás número 9. En el compás número 10, tenemos dos opciones de digitar. El si bemol puede ser con el 2, y el 2 sostenido con el 3, o bien con el 4. Es como un acorde de fa sostenido con séptima. Entonces puede ser, o bien 2 y 3. Con la posición fija, y los ligados. En el compás número 12, ya tenemos un desplazamiento de la segunda posición a la cuarta. Tengo el ligado de la al sol sostenido. Ahora, cuidado de no levantar el dedo 1, una vez que hacemos el ligado. Cuando cambiamos hacia el compás número 13, llegamos con los dos dedos al mismo tiempo. El 1 al fa sostenido, el 4 al la. Compás 16, tenemos ya una modulación, y tenemos el ligado del fa sostenido al sol. Y los ligados se van haciendo si, fa natural, que es muy fácil de hacerlos. Ahora no es necesario, yo considero tocarlos sin ligado, porque ya es muy fácil hacer esto. Los dedos son muy fuertes. Tenemos un elemento nuevo en el compás número 18, que es esta, ahora sí está un poco más difícil, porque tenemos que mantener el sol sostenido, el 1 está en el si, y el ligado se produce del sol al fa, por la cuarta cuerda. 19. Y aquí encontramos, en el compás 19 y 20, lo que hemos visto en las otras clases grupales, que es la clave 3, más 3, más 2. Y lo vemos con esto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Tenemos un nuevo elemento en el compás número 21, que es el do, en la tercera y el fa sostenido, el sol sostenido. Ahora esto representa la posición fija Y las notas de los ligados Es la nota de La, Re Que se liga al Si y al Fa natural Nuevamente 3 más 3 más 2 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 Por eso pasamos tanto tiempo En el inicio del curso de las clases grupales Identificando esta clave Ahora ponemos la posición fija Y si vamos a practicar primero sin ligados Y después probamos nuestra técnica Cambiamos del 3 al 4 Y hacemos esto Regresamos Y sale automáticamente Compás 27 simplemente va agregando notas Compás 30 Es lo mismo 3 más 3 más 2 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 Nuevamente Compás 33 Se desplaza a la cuarta posición lo mismo del inicio presenta todos los elementos como a manera de resumen de lo que habíamos hecho antes todos los elementos son las combinaciones mi, si, bemol la sostenido, fa sostenido y después las notas de si, bemol y do sostenido ahora, tenemos un elemento nuevo compás número 46 con estas notas estamos en un compás de cuatro cuartos hasta llegar aquí en la digitación de la mano derecha si habrán visto se parece un poco al estudio al estudio número 11 ahora, en la combinación de la mano derecha tenemos dos opciones si ustedes están a gusto tocando tres veces el pulgar entonces será de esta manera pulgar, pulgar, pulgar índice, medio, anular medio en la primera y el armónico se hace en el traste 12 quinta, cuarta, tercera, segunda la digitación que yo hago en la mano derecha para no repetir tres veces el pulgar es pulgar, pulgar índice, medio, anular medio en la primera y el armónico a mí me queda muy segura en la mano derecha porque no estoy yendo hacia la primera y luego regresando también en la mano izquierda si bien he comentado que se parece en el estudio 11 se puede usar los dedos 3 y 4 o se puede usar los dedos 2 y 3 como ustedes se sientan mejor eso no hay ningún problema está bastante estable este es el compás número 49 tengo el sol en la cuarta cuerda como está indicado sol, si, re el dedo 1 me queda libre para el do sostenido fa sostenido al aire mi y después llegamos a esta posición aquí si será necesario darle la vuelta a la guitarra y practicar con el diapasón volteado de esa manera porque la posición está un poquito difícil y después dejamos estos dedos fijos el 2 y el 4 y practicamos el hígado del 1 al 3 en el compás 50 sería la nota tentativamente la nota de si y la nota de esos do sostenido y este está en la sostenido y este en re sostenido como ven el movimiento del dedo anular del dedo 3 es muy reducido y por más que quiera imprimirle fuerza no puedo sin embargo ya tocando en el bajo entonces sí que se puede no hay mayor problema igual ahora quitamos el hígado me parece una buena idea practicarlo primero sin el hígado muy lento etc ahora vamos poniendo los hígado aquí tiene Brower una digitación sugerida en el compás número 56 que hace el acorde de la mayor con el 3 y el 4 anular y meñiga a mí en realidad me va mejor hacerlo con el 2 y el 3 estoy en esta posición como si fuera un si menor digamos y se me hace mejor cambiar con el dedo 2 y 3 y el hígado lo hago con el dedo 1 y estos dos mismos dedos los muevo para el siguiente acorde entonces entonces esta sección que es un poquito difícil ya quedó bien estructurada ahora digamos que se quieren poner mucho más exigente en el hígado de la melodía del bajo igual yo he llegado a practicarlo de la siguiente manera como si estuviera haciendo un trino de tal manera que después después va saliendo mucho muy fácil ya para terminar digamos que en la coda es prácticamente lo mismo tenemos F sostenido importantísimo hacer los silencios los silencios con la mano derecha simplemente regresando con un apagador de estos indirectos buena práctica con un apagador de los silencios con un apagador de los silencios con un apagador de los silencios que nos vamos